del coronavirus, pero fundamentalmente de la esperanza que es la vacuna. Ustedes saben que el laboratorio Pfeiffer de Estados Unidos ha elegido a nuestro país como uno de los que se va a aprobar una vacuna y esto va a ocurrir allí en el Hospital Central Militar de Buenos Aires donde voluntarios, bueno, se han anotado ya, ¿no?, para poder empezar estas pruebas a partir del mes de agosto. Pero los científicos, los virólogos que están en el tema del coronavirus más le apuestan a una vacuna que se está produciendo en Londres. Y fíjense ustedes que dicen que están en condiciones para septiembre de fabricar 500 millones de unidades. Esto lo dice justamente un especialista de la Universidad Nacional de Córdoba. El problema de las vacunas es saber si realmente tienen la capacidad de fabricarle a la persona que se la ponen anticuerpos. Anticuerpos que en el transcurso de los días, de los meses y de los años le permitan defenderse. Entonces, ¿cómo se hace? Se buscan voluntarios, un gran número de voluntarios. Estos van a ser ubicados en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, en la calle Luis María Campos. Y esos voluntarios, evidentemente hay que darles algo para que se muevan, algo para que los días que uno los cita vayan y demás, se les mide la fiebre, se les coloca la vacuna y se va evaluando en el transcurso del tiempo si los anticuerpos suben, se mantienen o prácticamente no influye en nada la vacuna en su organismo. Concomitantemente se hace un grupo al cual se le pone placebo, o sea, supongamos agua destilada o lo que ustedes quieran, para poder evaluar y no confundirse con eso. Cuando la vacuna ya está en condiciones, uno puede decirle que no hace daño y uno puede decirle que es efectiva. Y nunca hay riesgo de nada, al contrario, o sea, es más, esta posibilidad nos permite a nosotros que cuando esta vacuna esté lista, por lo menos estemos en los primeros lugares para poder utilizarla. De todos modos vuelvo a insistir con lo que yo creo que lo que se está dando en este momento, que la que está primera en la carrera me parece que es la inglesa, porque ellos ya ante el primer ministro dijeron, ante el primer ministro inglés, y los ingleses son muy serios en esto, dijeron que para septiembre tienen 500 millones de dosis y para fin de año 2.000 millones de dosis. En cambio, esta vacuna de Pfizer recién en agosto se va a poder probar y nos va a hacer falta un tiempo para probar. Y hay un detalle que es importante que la gente lo sepa. Están tan seguros los ingleses con su vacuna del Instituto Jenner que ya abrieron cuatro fábricas enormes en la India, en Noruega, en Suiza y lógicamente en Inglaterra para una producción que realmente trabaja día y noche.